Alá, 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 rocío, bendito, que a lo campo pueda verlo. Alá, 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 rey poderoso, alá, 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 mi Dios de amor, alá, 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 rocío, bendito, que a lo campo pueda verlo. Alá, 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 a lo campo pueda verlo. Alá, 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 a lo campo pueda verlo. Alá, 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 alá. Ay, con el aquí lucero, que la mano de la vivencia será mar y bronciero. Que la mano de la vivencia será mar y bronciero.